Un automóvil fantasma impactó una motocicleta en la que viajaban un par de novios, los cuales resultaron lesionados en un municipio de Zamora. El siniestro tuvo lugar sobre la avenida Madero Sur a la altura de la plaza Madero, donde personas observaron el hecho y les ayudaron en una primera instancia para después comunicarse al servicio de emergencias. Las víctimas del percance fueron identificadas como Daniel C.M. de 19 años de edad, vecino del fraccionamiento Los Encinos, así como María Ester A.P. de 17 años de edad, vecina de la colonia Valencia II sección, quienes tuvieron que ser trasladados al hospital regional para su valoración médica. Personal de tránsito municipal se constituyó en el sitio para el peritaje y aseguró la motocicleta de la marca Velocicolor Negro con rojo con placa PPR-1C de Michoacán, la cual fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición de las autoridades competentes, en tanto se determinan responsabilidades jurídicas. En juego para la red 113, Javier Magaña.